Bienvenidos chicos a un nuevo video de GTA V Online Una nueva carrerita, como siempre lo normal, la costumbre Es que esto ya es parte de mi vida, ya es normal esto para todos nosotros Pero bueno, esta carrera la estamos volviendo a jugar Y hasta la carrera la subí, no me acuerdo hace cuanto Pero hace poquito la subí Y bueno, voy primero que eso me pone muy feliz Como les digo, pues esta carrera ya la jugamos Pero lo que pasa es que, o sea, me puse y busqué una carrera Y vi esta y dije, ah, pues pongo esta Pero no me acordé que ya la había jugado Pero bueno, no le das, la otra vez nada, jugamos yo y otro güey Ahorita ya somos 3 o 4, no me acuerdo Pero, pero, o sea, ahorita van a ver que O sea, el que es pro es pro, eh Bueno, bueno, aquí ya me está adelantando este brother Pero ven para acá, brother No seas tan culero, men Ven, 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 déjate robo Ese rebufito, muy bien, gracias Chau, chau Bueno, a ver, aquí nosotros tenemos ya la ventaja, eh Es que ya sabemos que hacer, que no hacer Ya sabemos todo, o sea Ya sabemos donde frenar Porque si no frenamos en donde es Digamos que yo llevo la ventaja, eh Queriendo decirle trampita o no Como le quieran decir Pero yo llevo mucha ventaja Pero bueno, a ver A ver, a ver, es que es lo que le digo O sea, yo ya sé donde dar vuelta Que tan rápido y que no tan rápido Que vienes dando la misma Que belga la rincondancia Que acabo de decir No sé, no sé Pero, o sea, tú disfruta la carrera, brother Bueno, a ver Hay que agarrar este puntito Ya casi subo nivel 72 72, nivel 72 Vale, vale, a ver, a ver Aquí viene ya el caracolito y eso Pero no sé si voy a llegar Porque como voy primero La velocidad se disminuye Se disminuye un montón Entonces no sé si voy a llegar Pero esperamos que sí, 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 sí Y no, y no, no, no llego No, no, es que no Es que, o sea, dije Deja que me rebase otro, güey Para que se sienta feliz Pero ahorita ya lo vuelvo a rebasar yo Ay, Dios Bueno, cuarto, güey Voy cuarto O sea, esto no está nada bien O sea, está súper horrible Pero no importa, güey Porque me da olor ya a culo De que ya los estoy alcanzando, mira A culo y aceite Pero bueno, a ver Nos vamos aquí por el arcoiris El arcoiris Bueno, a ver, a ver Esto es fácil Esto es sencillo Ya sabemos cómo hacer Vale, vale Ahora sí quedó bien La otra vez que Que pasé por ahí No sé si se acuerdan Que me caí, eh Los que vieron esa carrera Me caí No sé por qué ahora no me caí Se pasa que la otra vez Llevaba el T20 Ahora llevo los iris Quizás por eso, no sé O quizás sea una pendejada Lo que acabo de decir Pero, pero quién sabe La cuestión es que voy primero Y es que se los dije, chicos Yo tenía toda la ventaja Toda la ventaja Mira La cereza del pastel Yo todo el rato la tuve Eh, si me entiendes Pero bueno, a ver, a ver Pero ¿Por qué no te eches La marometa rápido Esta, la voltereta? O sea, yo me quería dar Así de De trompito O sea, así de De vueltita Pero no No me ha permitido No me ha permitido Ahorita me la voy a intentar Dar una Así Así es una marometita Pero Pero oye, ya Acomódate que no lo puedo No lo controlo No lo controlo No, ya Ya explote otra vez Ah No volvió a explotar Pensé que iba a explotar otra vez Pero no, no, no Qué bueno, qué bueno Siento que me van a rebasar Me dan un RP No sé por qué Por esa marometa tan madreada Mira, allá va uno Y casi lo logras Compa A ver, Pepe Y no Lo quería Lo quería chocar Pero Alcanzó a reaparecer Pero no importa No importa Porque esto ya está más ganado Que perdido ¿Me entiendes, brother? Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Mira, ahí están las torres de Los Ángeles Los Santos, Los Ángeles Muy bien, muy bien Vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Déjate, déjate A ver, eso La curvita perfecta O sea Esas curvas son las que valen la pena, bro Bueno, a ver A ver, esto ya Ya vamos a llegar Ya No falta Ay, perdón 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 por la moquera Es que me acabo De comer unas papitas Y como que Estaba respirando O sea Bueno Obvio que voy a estar respirando Si no me muero, pues Pero me estaba comiendo unas papitas De esas con chilito O sea, que tienen chile, pues Y como que me entró Un poquito de chile Así polvito En la nariz Y como que se me aflojó Para no terminarla yo, pues Para que los demás puedan terminarla De hacer Si no, corre el tiempo Y no alcanzan Pero para no aburrirlos Oh, mira, mira Ese ya Ya casi llega, eh Para no aburrirlos Nos vemos hasta la próxima, chicos Adiós No aburrirlos 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 No aburrirlos